Está cayendo, ¿vale? Dale, Galían, qué pedo te estás tirando, coño, madre. Mira, estás podrido, papi, estás podrido. Nosotros aquí encerrados en este carro con este frío. Si quieres, llamo a mami y... Agüita. Voy, voy, voy. Voy, voy, seguro. Es otra aventura muy interesante. Buena madre. San Cubo se metió en la zanca de barro. Está frío. De bola de hielo. A la mierda. A mí no me juntí, no. Aguántalo. Aguántalo. Bien. Dale, pa'lante un pelo. Está bien. No lo quiera. Aguñazos a las árboles. Estamos haciendo snowboard con el carro. Ahí está, Lian. 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 Bueno, está esta piscina de hielo. Que tiene son bloques de hielo, parecen témpanos. Y vamos a ver qué tan onda está. Está la piscina de hielo. Está la piscina de hielo. Se quedó el sacudo un pelín para atrás y ya. Se volvió a quedar maricuete. Otra vez. Facilito ahorita. Dale, derecho. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Tregenie 16, 3 y 16 de la noche. Tengo así. Pero ya, porque tú no tienes mascota, papi. Hasta ahí llegó el bichito. Tú no estás bloqueado. ¿Ah? Tú no estás bloqueado. En esta nieve a veces me hundo sin darme cuenta. Mira. Ay, coño, la madre. Mira, yo caminé por ahí, me hundí. Mira. Sí. Mira cómo se hunde. Te vas a hundir, dale. No, no. No, no. No, no. Te vas a hundir, dale. Por aquí. Ojalá sí, maricuete. Ojalá. Dale, y aquí te vas a hundir otra vez porque me estoy hundiendo yo. Bueno, Roberto. Voy. Listo. Para adelante. ¿Sí? Sí, dale, cuando quiera. Ah, ok. Ahorita se está moviendo las dos ruedas, pero. Perfecto, dale. Otro jalón más. Perfecto. Ah, nada. Sí. 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 No, jodas, ni se movió esta vez, güey. Con ese vuelo no va a salir nunca, papá. Dale, dale. Está avanzado acá, espeluzo. Ahí está, está abriendo. Muy bien. Apriétalo hasta que llegue al tope. ¿Llegó al tope? Casi. Ahí. Ahorita suéltalo, media vuelta. Media vuelta, dale, media vuelta de suelto. Media vuelta, pues si no queda muy duro después. Ahí. Perfecto. Ya te digo. Ahí aprieto al máximo, media vuelta. Perfecto. Tres, dos, uno. Mira ese. Pum, el jalón. Listo, dale. No con todo, dale. Ahí viene el jalón. Pum. Listo, ya salió. Dale, 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 dale. Listo. Y hasta aquí pudimos llegar por este camino, porque la nieve me llega a la rodilla. Los huecos aquí no están normales. Mierda, mira. Cuando tenga calor, cuando tenga calor, vale. La calefacción funciona. ¿Qué, hermano? Como llego de hueco. A ver, que marito. Otra vez. Muy bien, con amor. ¿Quieres que pase por ahí o qué? Por donde tú quieras, igual. Despacito y ya estamos con cautela. Perfecto. Salimos. Eso es todo. Tenemos que tumbar para la canaleta, eventualmente. No, no. Ahí vamos, eso es todo Un pelín de momentum y ya Llegamos a la cabaña de la otra vez ¿Te acuerdas de la cabaña? Sí, pues ya vamos Cuéntame ¿Qué estás haciendo? Me calentando los pies Ah, te estás calentando los pies, ¿por qué? Porque no me traje medias No te trajiste las medias, ¿ah? ¿Cuántos años tienes tú? Ocho Ocho, y sales sin medias para la nieve Tu mamá te va a joder, huevo Se partió el hielo Y mira donde le quedó el pedazo de hielo al animal Este, huevo, nada Y le digo, denle con Cautela No Y esto es lo que yo te digo, el huinche Bueno, está lleno de hielo por todos lados Bueno Y hemos llegado a la cabaña sin novedad Un pegado en la nieve Pero ya salimos Sandalias Cuando el huevo es en la nieve Y la bota ahí bien de grasa Y los guantes Y los guantes Esa es mi bota Y yo uso Bonito, ¿verdad? Mira los pinos, qué bonito Es una belleza Muy bien ¿Te gusta? Suelta el freno Despacito, dale Échate más a la derecha Dale, volante a la derecha Más a la derecha No, derecha Tu otra derecha Dobla para la derecha Para el otro lado Es, no, para el otro lado Para este Exactamente, perfecto Despacito, despacito Ya, no hace falta nada Dale, acelera Perfecto Pasaste tu hueco Tranquilito Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Perfecto Ahorita dobla para la izquierda No, vamos para tu tío El tío orgulloso ¿Dónde viene? Ahí Esta mierda aquí Este es a la derecha, ¿no? Rescue Mission Dale Dale Dale, dale Dale, dale Ya Yep South Primera Tía Manejas en un carro Sí Y en la nieve Que es muy fácil Demasiado Demasiado fácil, ¿verdad? Yo esto en los charcos En los charcos no te gusta No Pero ya lo pasaste todo Acelera que nos estamos Aqueando pegados en el charco Ay, muy bien Muy bien Dale, dale Hay un charco Se quita Como que nos hizo Que acaba de pasar un charco Despacito para atrás Despacito Despacito Dale Ahí Dale más Dale, dale Dale, dale Dale más, deludo Dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Doble todo para la derecha Ahora Y dale Suavecito Deja que él se vaya solo No, no, no No le dejes acelerador Todo para la derecha Todo para la derecha Todo para la derecha no no aguanta 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 perfecto ya estamos listo dale un poquito para la derecha más dale un poquito y dale suave ok dale para atrás suave dale 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 pero pero dale 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 bien dale perfecto muy bien muchachos suave 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 eso es todo dale un poquito más para la derecha dale más para la derecha todo para que quedemos en los canales suelta 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 ahí está listo ahora quedamos otro acá en los canales suave suave bueno hasta aquí llegó Lian y se asustó dale bueno está nevando otra vez pero ya salimos estamos en asfalto y así se ve el asfalto en las huellas de los venados que vacilo esto no es un coño venado tiene cuatro dedos y arrastra los pies bueno lo que sea se metió para allá y y y y y